Las plazas tradicionales del Centro Histórico de Cuenca retomaron sus actividades una vez que el Comité de Operaciones de Emergencia y la Dirección de Mercados del Municipio de la Capital Azuaya aprobaron los protocolos de bioseguridad. Hacia hoy retornaron a Cuenca las actividades en las tradicionales plazas de San Francisco, Santa Ana, De las Flores, Rotary, el Centro de Compras 9 de Octubre y las naves 1, 2 y 3 del Centro Comercial El Arenal. La atención al público será con un máximo del 50% y los 736 comerciantes registrados deberán aplicar todas las medidas de bioseguridad para evitar contagios del coronavirus. Además, los comerciantes deberán presentar a los inspectores o administradores de la Dirección de Mercados del Municipio de Cuenca el certificado negativo de las pruebas de la COVID-19, caso contrario, no podrán regresar a sus labores. La Dirección de Mercados realizará controles permanentes para garantizar la salud de los trabajadores, empleados, clientes, consumidores y ciudadanía en general que asisten a estos sitios públicos y que son tradicionales en Cuenca. Hernán Samanigo, Telerama Noticias.